¡Aquí guía! ¡Vallé! Palante, 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 no sigas más Palante, 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 no sigas más ¡Oye, mira! La zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae ¡Vallá! ¡Ale, lo, le, lo, lo, le, lo, la, eh! ¡Vallá! 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 Palante, 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 no sigas más Pero palante, 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 no sigas más ¡Oye, mira! La zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Ay, pero cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Luz menos bueno, rumba buena para bailar Cualquiera resbala y cae Pero mira, solerito, solerito, vamos a gozar Cualquiera resbala y cae Oye, Acapulco, vaya Cualquiera resbala y cae Pero bueno, vamos a huaranchar Cualquiera resbala y cae Oye, Acapulco, quiero gozar Cualquiera resbala y cae Una tibia, una tibia, una tibia, una tibia, una tibia, una tibia, no vas a rompear Cualquiera resbala y cae ¡Aquí, Acapulco! ¡Aquí, Acapulco! Tú dices que no soy guapo y no te lo puedo negar Porque el otro día contigo yo no me quise pagar Si sacas una escopeta y no vayas a disparar Que yo me mato corriendo y sin que tengas que tirar ¡Todo el mundo para ello! Yo no soy guapo, señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor Yo no soy guapo Ahora no puedo pagarme porque acabé de almorzar Luego tampoco me pago porque me voy a empalcar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada y no me tengo que bajar Yo no soy guapo, señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor Yo no soy guapo Yo no soy guapo A mí pelea no me gusta, no, no Yo no soy guapo Que no me haga pasar un mal rato, no, no Yo no soy guapo Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los hijos, tú ves Yo no soy guapo Guapo ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! Yo no soy guapo Yo no soy, yo no soy ¡Venga, vaya! ¡Saltamos! ¡Guerrón de Saturno! ¡Alquimio! ¡Pagotá! Oye, mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella Que te compre ese pavo y que te dé esa mesada Acúrrala de agudir si quieres sentir la vida bella ¡Alala! Oye, mira muchacho, tiene el ojable cambiado, tiene el cerebro tostado Que lo que está es tururazo, ni siquiera es un consejo Acúrrala de agudir si quieres poder llegar a viento ¡Ey! Pero no esperes mi soción, esa sopita en botella ya no va ¡Ven en mi soción, esa sopita en botella! Ya no te doy la mesada, ya tú no sirves pa' nada, oye, no ¡Ven en mi soción, esa sopita en botella! ¡Ven en mi soción, esa sopita en botella ya no soy tu cocinera Que te cocinen tu abuela y tu mamá ¡Ven en mi soción, esa sopita en botella ya no soy tu cocinera! ¡Aquí ya! La camalea lo esperaba Como lo esperaba fue Quiero yo color, este timarín Que yo formé al inspirarme Es muy bonito porque Es un tirito, nene Es muy bonito porque Es un tirito, nene Número tres Para que goce como es Número tres Santa María lo esperaba Como lo esperaba fue Para que goce como es Número tres Amalia en los hijos Aceres también tiene su bebé Santa María fue ella rollo Apolo Santa María fue ella rollo Apolo Santa María fue ella rollo Apolo Gracias Acapulco Mil gracias de verdad Gracias a todo el estado de Guerrero A México en general Por darnos esta oportunidad de llegar a ustedes Gracias a todos ¿Qué? Gracias a todos Gracias a todos Agradece Gracias a todos